Continuamos en el CIVA Forum 2024. En esta tarde tenemos a Magdalena De Luca, ella es CEO de CIVEN. Magdalena cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la tecnología, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Magdalena, bienvenida a este evento. Gracias, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en este evento y en Ecuador, por supuesto. Magdalena, comentamos un poco tu percepción del evento que nos encontramos actualmente. Fíjate, un evento muy bien montado, porque está montado no solo para hablar de tecnología, sino hablar de la capa más arriba, que es esa fusión entre tecnología y humanos, cómo llegar, cuáles son los retos. Y ahí hay un espectro gigante de información que hay que manejar, porque la tecnología por sí sola no es realmente el objetivo. Entonces, es muy interesante un nutrido panel de personas de todos los sectores y más de 400 asistentes. Es perfecto. Magdalena, ahora coméntanos. En estos últimos años estamos viviendo una transformación sin precedentes y una revolución jamás antes vista, que es la inteligencia artificial. En ese sentido, esta gran transformación, ¿la humanidad está creando su futuro o el futuro nos está creando nosotros como humanidad? ¿Sabes qué? Yo hablo siempre que va primero, la innovación o el futuro. Y la verdad es que el futuro está ahí. La innovación y todo el tema de transformación es algo que va a apoyar el camino hacia el futuro o cómo resolver las situaciones del futuro. Pero definitivamente, la vida sigue, los procesos siguen, las crisis siguen. O sea, todo eso va de un lado. ¿En qué nos está ayudando todo el tema de transformación digital? Bueno, a reducir costos, a mejorar procesos, a cambiar la forma de hacer las cosas y optimizar, lograr mayor eficiencia si lo hacemos bien. Perfecto. Ahora, sobre la base de su exposición que tuvimos hace un breve instante, ¿cuál es el tema más importante incorporar en la estrategia empresarial actual? Bueno, primero que nada, entender cuál es el objetivo, cuál es la estrategia de la empresa. Dentro de la estrategia de la empresa, la tecnología es un habilitador. Pero dentro de la estrategia de la empresa, las cabezas de las organizaciones y las personas tienen que empezar a crecer digitalmente para que entiendan qué es lo mejor para esa organización. Pero lo que es muy importante es la gestión de cambios dentro de las organizaciones. Son las personas que van a llevar el proceso de transformación. Porque no es que tú dices, llegó la inteligencia artificial y entró e hizo todo, ¿no? Sin estrategia, sin que los actores de la organización, empezando por los dueños, tienen que lograr creer y saber cómo lo van a hacer. Magdalena, queremos agradecerte mucho tu presencia en este espacio. Gracias a ti y bueno, felicitaciones por estar aquí. Muchas gracias también. Ustedes son parte del éxito. Gracias.